Raúl de la Sierra, vicepresidente de la Iberia de Oaxaca, se dijo muy contento con el inicio de la temporada del equipo oaxaqueño. Así es, la verdad es que estamos muy contentos de 3-3, ni un equipo de ascenso ni un equipo de primera división lo ha logrado, esperamos seguir con esta racha mañana con Pumas y el sábado con Lobos. El directivo del cuadro oaxaqueño indicó que los nuevos refuerzos se han acoplado muy bien y que no puede pedir mejor inicio. La verdad es que las piezas están funcionando, el Ferrari está avanzando, están entendiendo a Ricardo Rayas, la verdad es que estamos muy contentos. La filosofía de la institución es siempre atacar y desarrollar buen fútbol, aseguró Raúl de la Sierra. Sí, por supuesto, no solo la filosofía de Ricardo Rayas, sino de toda la institución, siempre ofender, siempre atacar, siempre jugar al fútbol, así va a ser siempre. El vicepresidente de Lebriges pidió a la afición que hagan sentir el Benito Juárez. Como siempre, que vengan, que apoyen, que metan, que realmente Pumas sienta que esta es nuestra casa y sacar los tres puntos. La verdad es que es el doceavo hombre el que está en la tribuna y no podemos hacer nada sin ellos. Para MB Deportes, Alfredo Canseco.